Me duele el alma y ya no sé qué hacer Decirte el barajar aún, es mirarte el lejos Me duele el alma y voy a resolver Contrarte lo que yo soñé mucho antes del infierno Y no quería que el amor, que sea mentira Que sube igual que su cariño y que al final no es nada Sé que te hace tonterías, te da valor De los cien días no queda nada Y yo quiero que se mueran de un día Que no soñé mucho antes del infierno Y yo quiero que se mueran de un día que muertos se ve, es que todo un día, es que el día tras día, se te va a dar. Duele el alma en llegar entonces, mi fresa que te vaya bien. Duele el alma y te desea, que nunca en la suerte, que no hayas dejado a tu puerto. ¿Aquí andas? No quería que el amor, que es de un día, te sube igual que su caída, que al final no es nada. No sé que te hacen tonterías, te da valor, que los cien días no quieren nada. No quería que el amor, que es de un día, te sube igual que su caída, que no hayas dejado a tu puerto. No quería que el amor, que es de un día, te sube igual que su caída, que no hayas dejado a tu puerto. Es que todo un día, te sube igual que su caída, que no hayas dejado a tu puerto. No quería que el amor, que es de un día, te sube igual que su caída, que no hayas dejado a tu puerto. No quería que el amor, que es de un día, te sube igual que su caída, que no hayas dejado a tu puerto. No quería que el amor, que es de un día, te sube igual que su caída, que no hayas dejado a tu puerto. No quería que el amor, que es de un día, te sube igual que su caída, que no hayas dejado a tu puerto. Gracias.